buenas tardes qué tal acá licenciado psicólogo psicoanalista de montevideo uruguay fernando otero y este es un vídeo más de la secuencia de lo que estoy subiendo sobre tres ensayos de teoría sexual porque es la forma como está en la versión que teníamos fotocopiada de la época de estudiantes en nuestros años de estudiantes y en la versión entonces que ya tengo marcada para que me resulte más práctico transmitirles porque no hago una lectura de todo sino que lo que hago es un punteo general de los temas planteados por simon freud en ese 1905 y comentó primero eso segundo de qué están los otros nueve por lo tanto hasta ahora iban a hacer por lo que más o menos voy sacando la cuenta van a ser capaz que es cerca de 20 eso es otro dato importante y lo otro que les quiero plantear es que habíamos dejado en una parte que o sea uno ve que las versiones nuevas están planteadas con algunos cambios importantes ahí dice por ejemplo fallas en el periodo de latencia y uno dice pero al revés no o sea si uno se pone a ver desde los aportes lacanianos uno diría que la falla es cuando o sea todo es falla excepto cuando es lo más acertado es lo que aparenta ser la falla o sea en otras palabras esos deslices permiten conocer nuestra esencia nuestra ciencia que está reprimida por el periodo de latencia eso por otro lado y además ahí habla como de los mecanismos defensivos conocidos con el nombre de formación reactiva y sublimación y acá digo yo que considero que la formación reactiva no es propia de o sea puede haber un predominio pero no es propia de sin embargo lo que caracteriza a todo el periodo de latencia si es la sublimación o sea en otras palabras el desvío de la energía para otros fines y no para los que son originarios energía originariamente sexual pulsional libidinal son desviados hacia las pulsiones epistemofílicas y esas fallas entre comillas son justamente lo más dijera lacan lo más elaborado y yo diría lo menos fallado lo más certero diría yo bueno y habíamos dejado entonces ahí donde diría en mi versión diría este es lícito de distinguir conceptualmente sublimación y formación reactiva como dos procesos diversos y seguía en la lo que acá dice en mi repartido las exteriorizaciones de la sexualidad infantil y acá figura con el nombre de las manifestaciones de la sexualidad infantil y arranca con el chupeteo y acá lo voy a leer como lo tengo yo por motivos que después se verán tomaremos como modelo de las exteriorizaciones sexuales infantiles el chupeteo el mamar con fruición al que el pediatra húngaro linder linder ha consagrado un notable estudio del año 1879 y saca el chupeteo ludel y luches claro está en alemán que aparece ya en la lactante y puede conservarse hasta la madurez o persistir toda la vida uno dice pero como chupeteo toda la vida bueno o sea digo porque la represión no nos permite ver lo que hace alusión cuando hablamos de chupeteo además de que existe literalmente pero bueno pero consiste en un contacto de succión con la boca los labios repetido rítmicamente que no tiene por fin la nutrición o sea en otras palabras uno de los grandes aportes que hace el psicoanálisis y que es uno de los grandes vamos a llamarle una de las grandes rupturas con la ciencia hasta ese momento contemporánea tiene que ver con esto de que había nosotros veíamos o sea cualquier científico termina viendo de que uno si fuera la sexualidad pero comer beber o sea no lo podemos ver nosotros no lo podemos ver pero beber no se reúnen amigos y van a comprar bebidas pero tenés sed no es un tema de sed comparten el beber dijera mi analista hace años decía sí claro lo que pasa que van a mamarse yo no tomo alcohol no tomo un poco prácticamente la formación reactiva de mi parte no entonces decía si van a mamarse y es ir a tratar de encontrarse como el don juan es buscar a mamá es y bueno y uno se se está riendo reírse volverse a ir decía y bueno de alguna manera es volverse a ir en búsqueda de esa evadir la realidad y buscar de vuelta a ese progenitor que no le dio lo que quería que le diera entonces el chupeteo o sea después se le termina dando obviamente los giros que necesitan darle los del mundo biológico para justificar algo y ponerle unos nombres específicos de algo como si fueran entidades enfermedades porque no se puede ver lo normal lo normal no se puede ver la medicina el psiquiatra no puede ver lo normal en todo esto hay que ponerle los nombres y tratar de acapararlo como enfermedad entonces existe la ansiedad la angustia oral no sé la o las perversiones siempre le ponemos algún nombre cuando obviamente o sea vemos personas adultas que agarran la lapicera y están charlando y están chupeteando la lapicera o un algo y esto obviamente que uno sabe que en los preámbulos o sea para muchas personas es como lo más natural todo lo que tiene que ver con besos y cuando hablamos de besos no es solamente besos de la cara o en la boca y ahí o sea como que no lo podemos ver asociado que eso también es el paso previo a explicar la existencia de un predominio de para determinadas parejas o sea predominio o hasta muchas veces puede ser hasta el factor fundamental del vínculo sexual sexual y tiene que ver con lo mismo pero no lo podemos ver asociado con esto más abajo dice la acción de mamar con fruición cautiva por entero la atención cautiva por entero la atención y lleva al adormecimiento o incluso a una reacción motriz en una suerte de orgasmo no es raro que el mamar con fruición se combine con el frotamiento de ciertos lugares sensibles del cuerpo el pecho los genitales externos por esta vía muchos niños pasan del chupeteo a la masturbación como otro esto lo agrego yo como otro estímulo en zonas específicas de mayor interés entre comillas donde hay una atención entre comillas que es donde queda el agenciamiento de la pulsión que muchas veces terminamos considerando este fijación y hablamos de fijación oral fijación anal fijación fálica sería en este caso la masturbación usando el pene pero quiero decir con movimientos también este como lo plantea y repetidos rítmicamente y que no tienen el fin de la de nada sino del es decir el goce en el sentido natural y en el sentido lacaniano puede tener las dos connotaciones y el propio lindner ese que lo mencionamos anteriormente ha reconocido la naturaleza sexual de esta acción y la ha destacado sin reparos en la crianza el chupeteo es equiparado a menudo a las otras malas costumbres malas costumbres sexuales del niño o sea o buenas costumbres sexuales del niño acá como nota de pie de página habla de lo siguiente veamos ahí que dice no está escrito de otra manera pero dice ya se presenta aquí lo que tendrá vigencia toda la vida la satisfacción sexual sexual es el mejor somnífero esto lo voy a tener que remarcar acá muy importante pero acá encontramos aquí algo que será vigente toda la vida la satisfacción sexual es el mejor relajante y es el mejor remedio contra el insomnio de tal manera que podemos llegar a atribuir la mayoría de los casos de insomnio nervioso a una insatisfacción sexual se sabe que algunas niñeras sin escrúpulos los calman y duermen a los niños acariciando los genitales tremendo esto obviamente que queda para el olvido nadie habla de esto no pongo pausa bueno en la página siguiente sigue hablando ahora de autoerotismo y dice algo así tenemos la obligación de considerar más a fondo este ejemplo destaquemos como el carácter más llamativo de esta práctica sexual el hecho de que la pulsión no está dirigida a otra persona se satisface en el cuerpo propio es autoerótica para decirlo con una feliz designación introducida por haberloque elis es claro además que la acción del niño chupeteador se rige por la búsqueda de un placer ya vivenciado y ahora recordado así en el caso más simple la satisfacción se obtiene mamando rítmicamente un sector de la piel o de la mucosa es fácil colegir también las ocasiones que brindaron al niño las primeras experiencias de placer que ahora aspira a renovar su primera actividad la más importante para su vida el mamar del pecho materno o de sus subrogados no pudo menos que familiarizarlo con este placer diríamos que los labios del niño se comportan como una zona erógena y la estimulación por el cálido aflujo de leche fue la causa de la sensación placentera yo acá puse no solamente por el aflujo de o sea los placeres empiezan a ser no solamente por la ingesta bueno sigue diciendo al comienzo claro está la satisfacción de la zona erógena se asoció con la satisfacción de la necesidad de alimentarse el quehacer sexual se apuntala primero en una de las funciones que sirven a la conservación de la vida y sólo más tarde se independiza de ella lo mismo ocurre a esto lo agrego yo o sea a nivel de la propia genitalidad que a medida que pasa el tiempo o sea si la persona puso hincapié en el tema de la satisfacción del placer de la sexualidad en el camino y no en el fin entre comillas todo esto entre comillas termina viéndose de que esa práctica que se genera en función de eso que se da en forma casi podríamos llamarle automática o sea sin un razonamiento consciente voluntario sino que se va dando de que a la vez permita poder llegar a que la el alcance máximo entre comillas que se llama lo que llamamos orgasmo en la mujer que tarda más que en el hombre podría llegar a permitir que la persona con el transcurrir del tiempo años pueda tener mucho más control y en definitiva poder llegar a bueno creo que llamaríamos tántrico el amor ese que se caracteriza por vamos a llamarle como un o sea un funcionamiento más ideológico o filosófico de poder estirar estos plazos de tal manera de que se logren mejores alcances de la satisfacción sin terminar con lo que bueno que en el hombre justamente ya lo planteé y lo vuelvo a reiterar que la enfermedad social hoy nos considera algo que es fisiológico que es natural que se llama periodo refractario después que si hubo junto al orgasmo una ejaculación en el hombre tema no menor no tema no menor bueno más abajo termina hablando de lo siguiente acá vamos a buscar acá es verdad que haber lo que elis ha definido el término autoreótico de manera un poco distinta en el sentido de una excitación que no es provocada desde afuera o sea más que el destino el origen el origen es de afuera el destino igual es en el cuerpo en ambos casos pero que en el otro sea el destino también pero el origen también desde adentro de uno mismo no desde afuera de uno para el psicoanálisis lo esencial no es la génesis sino el vínculo con un objeto en todas las ediciones anteriores a 1920 esta nota rezaba como sigue a a javier los heris no hace sino estropear el sentido del término que él inventó cuando incluye la histeria toda y la masturbación en su íntegro alcance dentro de los fenómenos de autoreótico bueno sigue acá diciendo la necesidad de repetir la satisfacción sexual se divorcia entonces de la necesidad de buscar alimento y acá ya estaríamos hablando de bueno de lo que sería la meta este y un divorcio que se vuelve inevitable cuando aparecen los dientes y la alimentación ya no se cumple más exclusivamente mamando sino también masticando e el niño no se sirve de un objeto ajeno para mamar prefiere una parte de su propia piel porque le resulta más cómodo porque así se independiza del mundo exterior al que no puede aún dominar y nunca va a alcanzar a dominar y porque eso lo agrego yo y porque de esa manera se procura por así decir una segunda zona erógena si bien de menor valor o sea de menor o sea tiene un hándicap más alto o sea no se logra la misma satisfacción en esas zonas pero bueno es lo que hay valor bueno y sigue diciendo no todos los niños chupetean cabe suponer que llegan a ser los aquellos en quienes está constitucionalmente reforzado el valor erógeno de la zona de los labios yo creo que no es así creo que no es solamente por el tema de los labios sino por ese es todo un tema que lo dejaría también planteado como esos temas que estoy planteando como para discutirlos y hacer un youtube solamente como para ampliar todas las hipótesis que se pueden manejar al respecto porque si uno se pone a ver podríamos hablar de como una energía psíquica que hablamos muchas veces a nivel de psicodiagnóstico etc etc y si uno se pone a ver qué es esa energía psíquica esa energía del yo no cuando sin embargo es una energía que si todo lo pensamos como lo estoy planteando y lo planteaba Freud que era pansexualista todo tiene un origen y un destino en la sexualidad o sea originariamente y ahí podemos tener como podríamos llamarle como distintos niveles de energía psíquica originaria o primitiva o primordial porque habría como entre comillas o sea teniendo las mismas actividades entre comillas todo esto no y la misma eventual satisfacción hay quienes tienen mayor plus de energía o sea en otras palabras no les alcanza con ese que para otros sí bueno es claro además que la acción del niño chupeteador se rige por la búsqueda de un placer va en perdón ya vivenciado y ahora recordado o sea cuando empieza a ser suficiente esto lo agrego yo la posibilidad de recordarlo como una forma entre comillas compensatoria de ese de esa necesidad no satisfecha estamos entrando en el terreno de la fantasía o sea en otras palabras estamos entrando en la posibilidad de que podrá podamos construir imaginariamente fantasiosamente la película de la satisfacción así en el caso más simple la satisfacción se obtiene mamando rítmicamente un sector de la piel o de la mucosa es fácil colegir también las ocasiones que brindaron el niño las primeras experiencias de este placer que ahora aspiran a renovar su primera actividad la más importante para la vida el mamar del pecho materno o de los subrogados no pudo menos que familiarizarlo con este placer bueno eso era fundamental que quedara claro ahora vamos a esta parte se divorcia entonces de la necesidad de buscar alimento y este divorcio se vuelve inevitable cuando aparece en los dientes el niño no se sirve de un objeto ajeno para mamar prefiere una parte de su propia piel porque le resulta más cómodo una zona una segunda zona erógena y más abajo habla de el campo de acción recíproca la zona labial como un campo de acción recíproca más abajo habla de en el chupeteo o el mamar con frunción hemos observado ya las tres características esenciales ahí está no de una esterilización sexual infantil esta hace digo nace apuntándose apuntalándose esta nace apuntalándose a una de las funciones corporales importantes para la vida todavía todavía no conoce un objeto sexual pues es autoerótica y su meta sexual se encuentra bajo el imperio de una zona erógena importante tema esto no entonces se apuntala una función vital hay una autoestimulación una meta sexual en una zona erógena propia y acá sigue hablando de la meta sexual de la sexualidad infantil caracteres de las zonas erógenas todavía podemos extraer muchas cosas del ejemplo del chupeteo con miras a caracterizar lo que es una zona erógena es un sector de piel o de mucosa en la que estimulaciones de cierta clase provocan una sensación placentera de determinada cualidad no hay ninguna duda de que los estímulos productores de placer están ligados a particulares condiciones pero no las conocemos entre ellas el carácter rítmico no puede menos que desempeñar un papel se impone la analogía con las cosquillas pero también tenemos que tener agregó agregó que tener en cuenta que también o sea la sexualidad va asociado con también con estos mismos movimientos rítmicos en todas las otras actividades sigue hablando acá la propiedad de la erógena puede adherir prominentemente a ciertas partes del cuerpo existen zonas erógenas predestinadas como lo muestra el chupeteo pero este mismo ejemplo nos enseña también que cualquier otro sector de piel o de mucosa puede presentar los servicios de una zona erógena para lo cual es forzoso que conlleve una cierta aptitud acá es importante tener en cuenta entonces que digo que todo lo que es piel y mucosas pueden terminar siendo zonas erógenas bueno por tanto para la producción de una sensación placentera la cualidad del estímulo es más importante que la complexión de las partes del cuerpo el niño chupeteador busca por su cuerpo y escoge algún sector para mamárselo con fricción después por acostumbramiento este pasa a ser el preferido o sea en otras palabras a ver si soy claro y aprovechando el doctor y las experiencias clínicas si por ejemplo una hay una mascota un labrador un setter un golden un boxer que tienen mucho apego al propietario labrador golden boxer mucho apego al propietario cuando el propietario está aunque no esté haciendo nada ni el propietario ni el perro hay común vamos a llamarle una base de gasto en el adrenalínico más alto es común podríamos llamarle un sistema activador reticular mucho más activo cuando se va al propietario no es solamente la angustia sino ese plus de energía que se usa menos el animal evade esa tristeza que le genera quedar solo y se duerme placenteramente pero cuando está nuevamente en actividad porque ya descansó lo suficiente que hace y muchas veces no hace nada porque no hay un estímulo que lo active entonces inconscientemente empieza a o sea a bajar el umbral de sensibilidad del cuerpo y una pulga o sea un pastito o nada termina haciendo que se empiece a la a la ver como por higiene entre comillas toalete no una pata o lo que sea simplemente por haber puesto la atención en ese lugar de la pata que le queda cómodo muchas veces es justamente la la cara delantera de un miembro anterior ahí le queda cómodo se empieza a lamer y termina haciendo algo que parece un tumor o sea tumor lo es porque es un agrandamiento pero quiero decir un tumor conocido como tumor cuando hablamos de un neo un cáncer y ese granuloma eosinofílico mal llamado así granuloma eosinofílico o sea o acral granuloma acral es o sea una lesión autoinfligida por lamido lamido por aburrimiento lamido por plus de energía esto es ejemplo de un autoerotismo que termina con sus consecuencias no graves en absoluto pero consecuencias al fin bueno sigue diciendo acá tal capacidad de desplazamiento reaparece en la sintomatología de listeria de manera enteramente análoga en esta neurosis la represión afecta sobre todas las zonas genitales en sentido estricto las que presentan la que prestan su estimulabilidad a las restantes zonas erógenas que de otro modo permanecerían relegadas en la vida adulta o sea en otras palabras por esa represión se entre comillas se o sea esa zona erógena que es más selectiva pasa a ser más difundida llamémosle entonces estas se comportan en un todo como los genitales o sea que los las zonas que pueden ser terminar siendo o sea uno termina viendo que o sea una amiga se puede abrazar de otra una amiga adolescente se abraza de otra sin embargo alguna no puede y si puede le genera algo pero además tal como ocurre en el caso del chupeteo cualquier otro sector del cuerpo puede ser dotado de la excitabilidad de los genitales y elevarse a la condición de zona erógena las zonas erógenas e histerógenas exhiben los mismos caracteres bueno treinta y pico de minutos dejamos por acá un saludo un saludo